Los Pérez Milagros Sal de ti mismo, camina con otros, joven que busca algún ideal No hay milagreros que den soluciones, tú eres el milagro, decídete ya Es un Cristo vivo y no manipulado, Él es el camino a la vida y verdad Él es el principio de tu caminar Los Pérez Milagros, los Pérez Milagros, abre camino al andar Los Pérez Milagros, los Pérez Milagros, abre camino al andar Hay mucho por hacer, caminos por trazar, siempre futuro para crear Es el milagro de cada día, este es el reto que he de aceptar Pero en el futuro hoy necesitamos encontrar caminos nuevos de verdad Construir un mundo de fraternidad Los Pérez Milagros, los Pérez Milagros, abre camino al andar Hay muchos hombres crucificados, buscar al hombre que les salvará Tú eres el milagro de cada día, tú eres el milagro de cada día, tú eres el joven que abriendo camino Tú eres el joven que abriendo camino, te haces milagros, puedes esperar ¡Abre camino al andar! Los Pérez Milagros, los Pérez Milagros, abre camino al andar ¡Bus Pérez Milagros, los Pérez Milagros, abre camino al andar! Los perros milagros, los perros milagros Los perros milagros, los perros milagros Los perros milagros, los perros milagros No esperes milagros, no esperes milagros, abre camino al andar No esperes milagros, no esperes milagros, abre camino al andar Sal de ti mismo, camina con otros, joven que busca algún ideal No hay milagros que den soluciones, tú eres el milagro, despídete ya Es un Cristo vivo y no manipular, él es el camino, la vida y verdad Él es el principio de tu caminar No esperes milagros, no esperes milagros, abre camino al andar No esperes milagros, no esperes milagros, abre camino al andar Hay mucho por hacer, caminos por trazar, siempre el futuro para crear Es el milagro de cada día, este es el reto que he de aceptar Pero en el futuro hoy necesitamos encontrar caminos nuevos de verdad Construir un mundo de fraternidad No esperes milagros, no esperes milagros, abre camino al andar Hay muchos hombres crucificados, buscar al hombre que les salvará Tú eres el joven que abriendo camino, creyentes milagros, puedes esperar Es un Cristo vivo y no manipular, él es el camino, la vida y verdad Él es el principio de tu caminar Los hombres crucificados, no esperes milagros, abre camino al andar Los hombres crucificados, no esperes milagros, abre camino al andar Los Pérez Milagros, los Pérez Milagros, abre el camino al andar Los Pérez Milagros, los Pérez Milagros, abre el camino al andar Los Pérez Milagros, los Pérez Milagros Los Pérez Milagros, los Pérez Milagros Pérez Milagros, Pérez Milagros Pérez Milagros, Pérez Milagros